El denim ha tenido una evolución muy importante desde que arrancó porque el denim arrancó como ropa de trabajo y ha evolucionado tanto que en este momento el 54% de las marcas de alta costura ya lo tienen en su pasarela, de hecho con unos índigos un poquito más livianos, pero ya lo han vuelto más artorial, entonces es como una prenda que no solo siempre estaba en el closet, sino que ya es necesario no solo tener un jean, sino un abrigo, un vestido, una falda y bueno, ha ido evolucionando tanto que ya lo puedes hacer en cualquier forma. El índigo como tal ha evolucionado tanto que ya por ejemplo te puedes vestir de solo índigo todo el tiempo, no solo para un fin de semana que todo el mundo tenía como ese, la parte como icónica del índigo, era simplemente fin de semana, sino que ya lo puedes utilizar para ir a la oficina, te puedes poner un vestido, forma parte muy importante del diario vivir, que es muy distinto a un fin de semana, ya te lo puedes poner hasta para un cóctel. La gente a veces no tiene el conocimiento como tal de lo que puede hacer Medellín como ciudad, no solo en la parte como de innovación y de emprendimiento, sino la clase de empresas que existen, que la gente no tiene conocimiento, que lleva demasiados años evolucionando en Colombia y no solo haciendo productos para Colombia, sino para exportación. El colombiano generalmente está muy dado como a impresionarse mucho con las prendas de otras partes, pero en realidad el conocimiento que existe en Colombia, el emprendimiento y la capacidad de las personas para llegar a hacer cosas súper bonitas y súper importantes está aquí en Medellín, de hecho nosotros llevamos 46 años en donde yo estoy confeccionando para exportación y aquí para las prendas que tenemos en Medellín, muchas de las cosas, que sería bueno que todo el mundo le gustara más poder tener un producto colombiano y sentirse orgulloso de que es hecho acá y que es hecho acá en Medellín. Gracias.